Voy a empezar por una frase de mi señora madre que me va a descansar. Siempre que yo tenía alguna urgencia en plantear algo, mi madre me decía, hijo, comentate al Espíritu Santo y que poca palabra salga y se invoca para que te puedan entender lo que querés expresar. Lo que yo quiero expresar en esta ocasión del privilegio, señor Presidente, es muy importante para mí y para mis hijos. Hace pocos días, el 29 de abril, en una nota periodística, en una entrevista que se le hace al compañero concejal, Jorge Agastino, en un medio periodístico distrito, el concejal refiere términos como que hubo concejales que hemos favorecido a una empresa, precisamente a una empresa del transporte, el transporte de Alparlín. Entre esos concejales que el compañero concejal de la latina menciona, está en el nombre. Yo quiero aclarar, como esto fue público, y en esta sesión es pública, quiero aclarar en el recinto que cuando uno dice favorecer a una empresa, cuando un funcionario se dice de un funcionario que está favoreciendo o que favorece a una empresa, no hay muchas interpretaciones. La interpretación más en lo que es, es corrupción, o no es una cuestión de amistad, que igual sería un requisito que un funcionario público favorezca a una empresa por cuestionar de amores, de amistad, o de conveniencias económicas. Es cualquiera de las mismas maneras, señor presidente. Eso es corrupción. Yo pongo a disposición de este cuerpo y pongo a disposición de la justicia y ojalá algún fijara al número del audicio que dejo las puertas de mi casa abiertas, señor presidente, para que realicen armario por armario, placar por placar, que se investigue el valor de la propiedad en la cual yo vivo, que se investigue, si tengo otras propiedades, que se investigue mi condición económica, mi actual condición económica y la de los años pasados, que sea investigada, yo pido que sea investigada por la justicia, inmediatamente, señor presidente. Quiero ser investigado por la justicia inmediatamente, señor presidente. Porque si hay algo que no soy, es corrupto. Y lo digo orgullosamente y me declara orgullosamente un hombre que vive de su salario y lo digo con mucho orgullo. Quiero que la justicia le investigue, se lo grito a los cuatro vientos, que investigue cuáles son mis patrimonios, que investigue cuál es mi vivienda, que investigue cuál es mi situación económica, que investigue cuáles son mis datos de tarjeta, que investigue cuáles son los datos de mis hijos, de mi esposa. Porque si hay algo que no soy, es corrupto. Cuando el consejal, el compañero consejal, al agastino, se refiere a que yo y otros concejales, en aquel momento yo leí a la consejadera funcional del Ejecutivo Municipal, ni siquiera puedo acusar al Intendente de aquella época. Y todos saben cuál es mi situación política con la gestión actual y con la gestión pasada. No puedo decir en ese aspecto ni una sola palabra ni del Secretario de Gobierno, Gratini, en cuanto a este tema, y todos saben lo que pienso del Secretario de Gobierno, Marcelo Gratini. Y todos saben lo que pienso políticamente y cuál es mi situación política con el Intendente actual. Y no puedo decir ni una palabra. Y todos saben cuál es mi situación política con el hoy Diputado Nacional, Andrés Abregui. Y no puedo decir ni una palabra en cuanto a este tema. Porque todo lo que yo fui actuando como funcionario del municipio de Moreno, lo que se me pidió era actuar con la ley en la mano. Y yo no interví, señor presidente, en la votación de los pisos de la fábrica. y todas las situaciones que yo hice como funcionario público en el Ejecutivo Municipal están retiradas en el juzgado de falta a cargo del doctor con Lorenzi todas y cada una de las situaciones que yo hice. Yo no intenté favorecer a nadie. Tampoco intenté perjudicar a nadie. Señor presidente, había una situación irregular en cuanto a un autor de transporte a la cual yo también le pude mucho cariño. y todas las actuaciones que por mí fueron encabezadas como funcionario, como director que le da de transporte de la Municipalidad de Moreno fueron puestas a disposición de juez de falta doctor Don Lorenzi. Algo sí le leo a la porrita, señor presidente. Algo sí le leo a la porrita. Que muchas veces por pedidos de compañeros de gente de los barrios he solicitado micro para ver hoy otro, para que vayan a un a un zoológico, para que vayan a los robles. De eso no me refiero. De eso no me refiero. Pero también señor presidente, en el juzgado de Padre Moreno tiene que estar archivada todas las altas impresiones que durante mi que dio como director general de Clásico fueron lavadas a la empresa del transporte de la permita. Señor presidente, pido al cuerpo todo que de acá nos vayamos a mis oficinas particulares y que vean qué condiciones vivo. Yo les pongo la repisa a todos. Les pido por favor que terminada la sesión vengan a mis oficinas. Yo no me ayudé del barrio señor presidente. A lo mejor porque no tuve la posibilidad y no juzgo a nadie que lo pudo haber hecho. Sigo viviendo en el mismo barrio. Tengo a los mismos vecinos. Tengo a los mismos compañeros. Sigo comprando todas las cosas de la casa en el autoservicio los siete hermanos donde lo hice toda la vida. Señor presidente, yo quiero y pido que la justicia a la justicia le pido ser investigada porque sé que no hay un ápice de corrupción en mi alma ni en mi esencia ni en mi espíritu. Y sé que como como militante político y como funcionario municipal y como concejal tengo la plena conciencia de haber actuado a derecho. No sé si fui buen concejal o mal concejal. No lo sé. Pero corrupto no se no sé. No sé si fui buen secretario buen director general de la de la política. Porque pero corrupto no, señor presidente. A mí no debería ser molestado. La verdad lo hubiese tomado como una situación política. Pero esto lo hago a un pedido de mis hijos. Esto lo hago a un pedido de mis hijos. Porque mis hijos saben que su padre no es otro en el pueblo. Porque mis hijos saben que su padre no es otro. ¿Saben por qué? Porque mis hijos trabajan diariamente para ganarse el mambo todos los días. Porque mis hijos son militantes y militan en el barrio donde viven. Porque mis hijos caminan todos los días a la calle de ese barrio. Porque mis hijos van a la escuela número a la media diez, a dos juegas de mi casa. Escuela pública. Y con esto los niños jugaron para nada, señor presidente. Porque sigo viviendo en el mismo barrio. Porque sigo teniendo los mismos amigos. Porque sigo teniendo los mismos compromisos y estoy mismo para cambiar, señor presidente. Pudo haber hecho las cosas bien, pudo haber hecho las cosas mal, pero no soy corrupto, señor presidente. Y pido que la justicia me investigue, quiero ser investigado, quiero que la justicia vaya a mi casa, que revise, placar por placar, muebles por muebles, que saquen el valor de la propiedad que ni siquiera es mía, porque era que me dejaron mi padre. Si me equivoqué en mi vida, yo lo acepto, me pude haber equivocado cientos de veces. Pero no soy delincuente, no soy corrupto, soy un militante que camina con la frente a pesar, con la frente bien alta, a pesar de cualquier error que pude haber cometido en la vida. Pero no me quedé con la plata de nadie, no abusé del poder, no abusé del cargo y simplemente pido, señor presidente, esto, que si todos los consejales, todo el cuerpo, van a salir recibidos en mi casa, como alguna vez puede haber recibido el compañero porque era aquí. Todos los consejales le invito a que vayan a ver las condiciones que yo vivo, a ver si hay un solo indicio de corrupción en la vida que yo llevo. Que hable con todos mi vecino, a ver si hay un solo indicio de corrupción o el enriquecimiento ilícito. Lo puedo decir y lo digo con mucho orgullo porque ese es el único capital que yo tengo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.